La siguiente alabanza es una alabanza que nació aquí en Ensenada hace dos años, ministrando en una colonia que se llama Escorpión. ¿Qué tal Escorpión acá? Aleluya, Clara de Asia. Estaba ministrando en el patio de una casa para ocho o diez personas aproximadamente. No me acuerdo qué alabanza estaba cantando antes, pero en ese momento el Espíritu Santo mandó esta alabanza y nació en ese momento y hoy está en el CD como el track número tres. Se llama Espíritu Santo, quédate. Es el momento. Le darles gracias a Dios por el simple hecho de estar aquí el día de hoy, porque es un día más de vida que nos regala Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque abrimos nuestros ojos cada mañana. Demos las gracias. Yo soy una persona muy celosa con las cosas de Dios. Hay cosas que nosotros no nos hacemos a un lado, tal vez porque es un pequeño detalle, pero en los pequeños detalles están las grandes realidades. Desde el momento hasta el mismo Facebook, donde escribo Dios con minúscula, desde ahí estamos faltando el respeto. Porque a mí la Biblia lo describe como Dios con mayúscula. Porque Dios es mayúsculo. Dios es el todopoderoso, creador de todo y padre de nosotros. Él no es minúsculo. Él es Dios. Él es el grande. Él es el gran Dios soy. Si algo tengo, es que soy bastante llorón. Soy muy duro a la hora de predicar, pero soy bastante llorón. Es hora de todas las filas donde estemos tomarnos de la mano. Vamos a tomarnos de la mano. Todos, todos, todos a tomarnos de la mano. Tómense de pie. Tómense de la mano. No dejen que los pasillos estén vacíos. Tómense de la mano. Hagan la ligadora allí. Cerremos nuestros ojos. Antes que nada, demos gracias a Dios. Después, pidamosle perdón a Dios. Y luego, pidamos lo que queremos. No para nosotros, sino para el que tenemos al lado, aunque no lo conozcamos. Pidamos que cuide su vida. ¿Ok? Este es Espíritu Santo. Quédate. Cierra sus ojos. Espíritu Santo. Ven, yo te quiero conocer. Ven, ven a mí y quédate muy adentro de mi ser. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Ven a mí y quédate adentro de mi ser. Espíritu Santo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Dios, tú eres bueno Señor. Gracias Dios, tú eres bueno. Dígamoselo, gracias Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno Señor. Tú eres bueno, gracias mi Señor. Gracias mi Señor, no hay bien como tú. Tú eres bueno Señor, tú eres todo. Él es mi padre, eres mi padre. Él es mi padre. Él es mi padre. Gloria a Dios, ofrenda de palmas para el único digno. Gracias.